Música Música Como más te oyeré Y hoy no me voy a amar Oriente Caramba, no me voy a matar Caramba Coles, amaneceo Rápido, rey, el cuerpo Ay, ay, ay Vamos Música 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 Hoy no me voy a morir Paramba no me voy a matar Música Y ponga a punto al final Que merecerá el corazón Con una salutación A todos los latinoamericanos De tan lindos y de abuelos Que ha inspirado hoy desde aquí Tanto comprensí Reciba a mis admiradores Más, 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 más De cubismo y llorando a tu país Música Con cubismo y llorando se votó Con cubismo y llorando se votó Música Y ya que le canto todo A mis amigos de cubismo Y ya que le canto todo A mis amigos de cubismo Hoy no salí a hacer la luz Y ya que le canto todo A mis amigos de cubismo A mis amigos de cubismo Música 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 Caipito, Caipito, Caipito Es la inspiración, Caipito Es la inspiración, Caipito Y para usar el aire Caipito, Es la inspiración Caipito, Caipito Es la inspiración a mi estoy yo ¡Ay, Pinto! ¡Ay, Pinto! ¡Ay, Pinto! Esta es mi inspiración para salir a tu pie Esta es mi inspiración y para dar tu papilla Esta es mi inspiración para dedicar tu papilla Esta es mi inspiración y para joder tu papilla ¡Ay, Pinto! ¡Sagre! 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 ¡Gracias! ¿Cómo digo? Gracias, thank you ¿Y bala? ¡Oh, bala! Hola Mi nombre... ¿Cómo digo mi nombre? ¡Muime! ¡Muime! ¡Yolanda Dunque! I come from... ¿Cómo se dice? Vengo, ¿de dónde vengo? ¿Y hace what? ¡Y hace is República Dominicana! ¡Alright, so let's get on now!